¡Ah! ¡Odio a los yanquis! ¡Sí! ¡Todos ustedes son villanos para mí! ¡Porque yo vivo en esta región del país! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Me perdí de algo? No, es un idiota desnudo por el campo ¡Ja, ja! Todos están mirando mi pene Ustedes no lo planearon, pero lo están viendo